¡Gargaron la primera competencia! ¡Premio Estud Última Hora! ¡Sala a enseñar el camino por el centro de la cancha! ¡Número 4, Gambler, la pelantea, lucha por fuera! ¡Número 9, Khabib por la media, lo vienen haciendo! ¡Número 7, Sunda y Muna, tres cuartos de cuerpo por dentro! ¡Corre el competencia! ¡Nos dos ojos verdes en los últimos 300 metros! ¡Centro de la cancha para el 9, Khabib! ¡Un cuerpo y medio de ventaja, lo sigue por dentro! ¡El 7, Sunda y Muna, a la cabeza por dentro! ¡Viene corriendo el 4, Gambler en los últimos 120 metros! ¡El 9, Khabib, tres cuerpos de ventaja! ¡Lo sigue por dentro, Sunda y Muna, en los últimos 40 metros! ¡El 9, Khabib gana la primera! ¡Y cruzaron el disco! ¡Nos dos metros! ¡ nos vemos en el próximo Flores! ¡Viva Salvedo! Gracias por ver el video.